Ah, que jugar online para divulgar ropita, dale, ya me sirve, voy a asustarme bien los straps porque es importante gente, ajustense bien los straps y me habla, nadie quiere una tele rota, pero en un momento épico, el piero se para, como, sentí el peso en mi rodilla, bueno, sin ponerse de pie, jugué la pantalla de culia más chica me ha enseñado porque soy tremendo pete, bueno, este es el bonito que me crees, no es muy yo de mi parte, es que no hay ni un mono culiao que se parezca mucho a mi, mira, es que todos los pegados son como cortos o largos, me gusta este con ojera, como que representa mi mood, mi curro en el mood, ah, supongo que también de bloquear estampas porque me equipo, ah, que bloquea esta pelota, pues bueno, no, la guarda de lujo, mira, tiene como celebración de goles, esta guarda realmente el Rocket League, bueno, piero el P que me gusta, es decir más alto que la mía, pero no importa, piero el P, el cuerpazo, me voy a poner al mí, que chistoso, me voy a poner al mí mientras el pegue robado, bueno, es que el mí es horrible, bueno, que buena más fea lo mío, bueno, me gusta el morado, bueno, me gusta el morado, ya, bueno, me estoy mamando mucho, me vale, ya, vamos, tenemos mi personaje listo, este ya lo había tocado antes, que había jugado con mi hermano una partida, alguien podrá practicar diversos deportes y convertir contra jugadores de todo el mundo, bueno, no, así de punto al final de cada encuentro para obtener roba de accesorios, vale, está la lista de deportes, eh, más por venir, se supone, viene el board por lo menos confirmado, de hecho, oh, ya tiene conexión entre parián, ya, hay muchas, hay muchas de lo que hagan en este juego, bueno, me gusta eso porque le da a la jugabilidad, ¡Oye, el emoji weón! ¡No,res emojis! ¡Nooo!, chadunun, ¡no,res emojis! ¡very cute! ¿Y cómo no te lo quiero matar los niveles? Vale, supongo que ganan rotando, claro, son rotativas, sí, él quedan 12, He годan 15, en unas partidas de fútbol, no puedo, no tengo fútbol, me encanta que huevo en Escarita, y es como el morte, a ver, ¡a ver,가지고 aquí! ¡No,re chin los juegos de hueónes weón! Eres como el poque menos de puerta, si en todo caso me voy a decir Porque me moví con una mano y todo el personaje lo moví con la palanca Es como, soy un flojo de mierda, no quiero hacer nada ¡Concha tu madre, güey! Esta fue más difícil de ver que valerte, no quiero ser un petis Pero bueno, te voy a pegar al cuero Ya vas a hacer aburrir el juego unos segundos, güey ¿Qué pasa? ¿Qué centro me dio, papá? El piero va a ser ultra solo, mira Puta, no, güey, es que bueno Los personajes son muy lentos Si la pelota se va a la mierda con cada golpe, güey Estoy re concentrado, güey, me estoy viviendo la vida aquí Yo estoy parado como los güeyones, porque este juego fácilmente lo podríamos estar sentado, güey Puedo cambiar de juego porque la idea de ahora era hacer un juego ejercicio Y este juego como que depende mucho Creo que ganamos, si defendemos bien, ganamos Esta va, Tuki Vamos a jugar un partidito de volei online Porque ya había jugado una partida de volei, así que ya sé jugarlo No, soy buenísimo, güey, un cachete adentro Es la línea, hermano, es la línea Qué güey más bueno, qué crack ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo dar? ¡Uh! ¿Le puedo dar con la remana, güey? 5-0 5-0, papá Pelota ni la vieron, mira ¡Pum! ¿Cómo engaña con la zurda el pierdo? Dice, no, la va con la zurda ¡No, padre! ¡Este aso, güeyón! Qué máquina Ah, bueno, el volei Voy a poner más de volei Porque quiero ver en cuántas partidas me empiezo a poner con personas reales Claro, ahora sí Son nombres más de personas reales, güey ¡EW! Mamáe 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 Claro La La como bajada del personaje lo veo en su idioma Por ejemplo, el mío sale el P que le veo a Mari como ¡EW! Vamos Angie, güeyón Me tocó mi compadre latina acá ¡No! Mi compañera, una pete, güeyón Me tocó debajo Pucha, que venda no más No, güeyón No, que se salvaron bien, güeyón Me bloqueó la raja, güeyón Mi compañera no supo qué hacer ahí, mira Me leyó como el libro, güeyón Qué buen tiro, güeyón Qué buen tiro, papá Inatajable Esa buena inatajable No, pero Aline se dejó perder, güeyón La repetió, güeyón Like a mi amiga Angie Que hemos ganado en esta partida ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado aquí! Ya Puedo elegir cualquiera ¿Elijo las colecciones completas? Esta está muy linda, güey Me gusta mucho más esta, la verdad, que la otra Ahora tienen los emotes Ah, elijo Tengo algo random de acá Ya, la raja Voy a jugar en Batman, güeyón Ah, puedo multiseleccionar Para buscar en harto, güey Ya, esta vuelta la raja Bueno, es muy preciso el control, hermano La diferencia con la Wii es brutal Vamos, dentro No entiendo cómo gané Este... Oye, este juego está muy... Homero, güey Solo pegarle, güey El tenis, por último, tenéis que pensar la jugada Pero aquí es... Mueve la mano Mueve tu humor o mueve la mano Alguien realmente se comprará este juego diciendo ¡Oh, güey! ¡Qué ganas tengo de jugar Badminton, güey! ¡Oh, el deporte culiao, mierda, güey! ¡Qué filler más grande, güey! Es que siento que no me está atacando Solo me está bloqueando, güey Y yo como soy tan pete Es que la gaza Mira cómo es que viene el knockout, güey La opción de mierda Tengo que pegarle pa'l lado que va... Me tiré ahí como si es un crack Yo quedándome quieto ¡Permiso! ¡Facilito, facilito, facilito, facilito el jogo! ¡Facilito el jogo, mira! ¡Ese es el jogo! ¡Ese es el jogo, mira! ¡No! ¡Que soy pete, güey, güey, güey! Soy un malo culiado Le siento realmente a mal toque, güey Voy a quedar de pete por pokearla, güey ¡No! ¡Uy, me rasqué, hermano! ¡No, güey! Es que ahí uso el factor engaño, güey El baiting, el baiting ahí ¡No! ¡Qué crack! Ya gané, sí ¡Se acabó! Ah, fue un regalo Eh... Puta, es que voy a seguir tirando esta Es que aquí no hay como ropa tampoco Así que como que no me voy a apretar mucho ¡Ah, pero mi final! Pero si lo que hay todo, lo que hay eso Es que me gusta más este conjunto final Pero quiero los emotes, güey Mira, por lo menos... ¡Pero dame los emotes, mierda! ¡Dame los emotes, güey! Suposo, miau, preto Esto con tu brazo ¡Ah, un badminton! ¡Pero bueno, el juego divertido! ¡Vamos a jugar el juego divertido! ¿Qué fue el badminton? ¿Qué fue el conche de su madre que me dijo? ¡Oye, güey, qué ganas! Tenemos que hacer seis deportes de salida Bueno, elegimos ¡Badminton de un culiao! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué divertido, güey! ¡Qué divertido el badminton, güey! ¡El juego chistoso, el juego chistoso! ¡Y lo voy a salvar! Sí que me iba a salvar de vuelta Un conche de su madre ¡Ya! ¡Bolos! ¡Vamos, vamos! ¡La cantidad! Bueno, es que el bolo sea de 16 Mira el... Mira el mío de Brent, güey Es como... Como mi papá, güey Mira si te... ¡Muy tan buen es una chusa, güey! Y a veces nueve Por el menos puede quedar en top tres, creo yo Fíjense, que es el segundo Que es el segundo con cuatro buenas en máximo ¡Puta! Harto buen hicieron media chusa, güey Así que comí alta pija No, que es sexto, güey Y hasta peló esta partida Pero fue el primer tiro nomás Así que puedo recuperar ¡Y el de octavo! Ah, claro, porque hay muchos primeros, güey Esto con ese... Muchos buenos hicieron media chusa, güey Yo voy a dar un buen tiro, güey Tengo que demostrar quién soy Aunque voy octavo, no voy mal, güey ¡Ya! Mira, subí al tiro tercero Con sí, una buena impresionante Así que como estamos recién en la primera ronda La diferencia de puntos es muy límite Me gusta que poderes los guardas El lado juegan en tiempo real, güey Se va en la raja En la Wii teníais que esperar a los demás culiados que estaban jugando Y era como soníferos Víganle, ya me gaseo, se me sirve ¡Tiro! ¡Oh! ¡Ay! Como vio Me he disparado ¡Uy, güey, era buena la idea, güey! Mira, mira Si bota este vino, vuelve al juego Estoy on game, como vio a mi compadre Mira, que rápido está ¡Uy! Porque le pegué al bordo Ya, pero más le pegué, güey Ya, vamos Y si yo así puedo agarrar el podio Bueno, insano Es que bueno, mira Brent ha hecho puros strikes, güey Puros strikes Y el juego ha salido hoy Y de octavo, pero va a ser segunda ronda Que es lo que me sirve con la banda Brent claramente va a ganar, güey Es un muy poco grande Y luego anda abajo llorando Con los motos de llanto Yo le voy a llevar la chusa Y le pego bien ahí ¡Ey! ¿Vamos, mierda? ¡Vamos, vamos, 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 güey, vamos! Mira, mira, cómo recupero el podio Mira, a Brent no lo voy a ganar Pero puedo creer segundo Puedo creer top 3 Esa es mi meta, esa pastilla Y mira, y Brent se equivocó Ojo, hizo un 9 Y después fue la chusa La guay chusa, miren Por los followers Por la masturbando ¡No, vamos! ¡Cantadísimo! ¡Tomen, mi gente! Cómo no lo voy a querer, güey, mira Ese es el ángulo exacto Pero ojo, el fallo que hizo Brent Miren, miren Hizo un 9 Su fallo fue por un cono, güey Ha sido un güey muy bueno Este red del crío Podría ser un papá de mierda, güey Que fuera todo el día Bueno, es que hay desde el tío Bueno, pasamos 10 de esta ronda, güey Que son 5 Le dirían ser 5 Sí, son 5 Pasamos 6, sí Porque pasaron 2 abajo No, no estaba en la chusa ni ganando Pero podría votar, pero no Olvidado, soy buenísimo, güey Chusa doble Porque antes hice una chusa Esto me podría volver al juego Mira, mira, mira 1-0 Puta, es que la guay le lleva muchas ventajas, güey De hecho, ya estoy quedando en peligro, mira Estoy a un punto de Brent, güey Ahora Jugman empezó a remontar La misma de antes El mismo tiro Si ha salido bien ¿Por qué no voy a seguir haciéndolo, güey? Oh, qué bueno, güey Qué bueno, qué bueno Y de primero, papá Y de primero Mira de quién se rieron Mira de quién se rieron, güey Mira de quién se rieron ¿Se acuerdan cuando cada chico se burlaba de mí, güey? Aquí estoy, papá Aquí volví, güey De las cenizas Triple chusa, papá Güey, pro player Bueno, con chitum en esta, güey Podría jugar en contra Pero Jugman hizo 7 Por lo cual es difícil que me ganes McGonroy hizo una chusa, mira Y eliminó a Evin Pero Evin y Erika Los 3 hicieron chusa, güey Pero era una diferencia de puntos tan grande Que yo me salvé con la triple chusa Porque esos 3 seguían Y esa, güey Me dejó insano, güey Pero si no lo tenía como remontar, güey No, Brent, ya Acá está platita, güey Chau Chau, Brent, papá Bastante bueno y todo en el early Pero Mi compadre Mi compadre pierde el late, güey Mi compadre pierde el late La masturbanda fue la tarde La masturbanda es en las noches, güey Vamos, güey, al final ¿Cómo me va a ganar un Mii, güey? Esta, güey, a la gana Está mala No tengo que cagarla, nada más Porque yo tengo una ventaja A puntos muy grande Solo no tengo que cagarla Mira, ni siquiera tengo que hacerlo muy bien No me importa Yo no me voy con una chica, hermano Yo voy directo ahí Asegurando Mira, mira, mira Se rebote Oh, Miguel Qué buena Bueno, ya Me quedan dos tiros Un poco pa'l lado Bien Uh, como que se altera muy bien el tiro, güey ¿Viste cómo hice así? Para que diera el ángulo exacto ¿Esa cuál la win o la voy a esa? Chile campeón Chile campeón Güey Cuatro puntos Por cuatro puntos, papá Chile campeón de la Copa América En un partido complicado ¡Nuevo récord! 30k La 30k 100 puntos pa' mí 100 puntos pa' mí Quiero verlo, quiero verlo Tira, 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 tira 100 puntazos 100 puntazos ¿Cuándo juegan? ¿Cuándo? ¿Ahora me da un emote? ¡Hijo de puta! ¡Dame un emote! Ya, me voy a poner alguna salmienda, güey El pero el original Toma cachitos de goma, güey Bueno Toda mi vida necesito un Wii Sports Online Y no lo supe, güey Ya aún ahora seguía jugando Vete hacia casa un rato El pero no descansa, papá El pero no descansa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.